¿Por qué Massa creció? Uff, es difícil dar una respuesta ahora, y más ellos no tienen la respuesta, que son los que desarrollaron una estrategia. Si yo miro, analizo objetivamente Massa hizo las últimas dos semanas que un poco nos reímos de la campaña, que era él solo, borró a todo el mundo de los afiches, la figura de él solo, y su último spot decía, era, tenemos presidente, decía, yo voy a tomar las decisiones, era prácticamente hablar, no voy a ser Alberto, y un poco el guiño de, tampoco Cristina vas a tener influencia sobre mí. Esto por un lado en cómo fue la campaña, después todo el aparato funcionó muy bien, toda la gente que fue a votar, de hecho lo contamos, lo contaste en Clarín, tenían Merlo, tantas manzanas, Lomas de Zamora, tenían medido el trabajo territorial para que se fuera a votar, y parte del plan Platita pudo haber influido, más allá de que sea malo para mañana el plan Platita. Si vos le pones un poco más de plata, la gente siente que tiene un poco más de plata en el bolsillo, eso es bueno, se siente como algo bueno, aunque no determinante, porque me decían, si nuestro voto, esto me lo decía alguien que trabajó en la provincia de Buenos Aires para Massa, si nuestro voto era por la economía, perdíamos. O sea que eso puede ser un alivio, pero no necesariamente. Y el tema del miedo, insisto, con este punto... La campaña del miedo fue un éxito. La campaña del miedo. Guillermo Oliveto... La existencia de mi ley, Guillermo, que es un extremo tan incierto, como decías vos, Ceci, tan excéntrico, me parece que le funcionó. Guillermo Oliveto la semana pasada decía eso, ¿no? Estuvo esta semana, uno de los días de la semana en TN, decía que él en esos focus group que hace midiendo consumo y mirando las cuestiones que tienen que ver con la sensación térmica de la gente a la hora de comprar, de consumir, y analizándolo más desde el marketing que desde la política, decía que en las últimas tres semanas el miedo era la palabra nueva, la novedad que aparecía en escena, que había permeado, y que eso le sumaba votos a Maza y a Patricia, pero fundamentalmente...